La playa El Espino en Musulután es una zona de emergencia. La zona costera del país ha sido castigada en los últimos días por el fuerte oleaje, y esta playa en el oriente del país no fue la excepción. Habitantes y comerciantes han sido los principales afectados. Don José López, dueño de un comedor que fue arrastrado por la furia del mar, es solamente uno de los ejemplos en El Espino. Ahora están obligados a empezar de cero. A nosotros nos afecta bastante porque ves que de esto vivimos, y nos afecta porque el turismo se agullenta un tiempo. Si nosotros consideramos que ya no podemos estar aquí, pues entonces estamos conscientes de que vamos a evacuar. Miembros de Cruz Roja Salvadoreña han monitoreado la zona desde la semana pasada ante la crítica situación, realizando tareas de prevención. Hicimos unas evacuaciones preventivas, más que todo, haciéndole conciencia a las personas porque hubieron viviendas que sí fueron colapsadas por causa de la marea, en donde sí les ayudamos a sacar sus pertenencias, algunos y esto es lo que ha sucedido aquí en esta playa El Espino. Una de las playas más hermosas de nuestro país, ahora, exhibe un escenario catastrófico, una situación que según los pobladores, los amenaza año con año. Siempre he estado peleando así fuerte por cada año, siempre hay marea así alta, pero año por año van más altas. Finalmente la amenaza por el fuerte oleaje fue una dura realidad para esa playa en el oriente del país. Ahora, tanto para los pobladores como para los comerciantes, no queda otra alternativa que empezar de cero, siempre con el temor de una situación que los está castigando cada año con más dureza. Con imágenes de Emerson Amaya, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video